Aguas Santa Fecinas No, nosotros no hemos tenido inconveniente. Los problemas que se han suscitado en distintos lugares, bueno, ofrecen un poco a la problemática de la bajante del río Paraná. Más precisamente se tomaron medidas tanto en la planta de la que abastece todas las localidades cercanas, las del acueducto, como la planta Rosario. Pero nosotros, como tomamos agua de superficial, de pozo, nosotros no nos vemos afectados durante este periodo de cuarentena. El servicio, o sea, nosotros no tenemos modificaciones en cuanto al cronograma de trabajo, porque somos un servicio básico esencial. Y, bueno, se trabajó normalmente. Lo único que no tuvimos fue la atención al público, porque, bueno, cuestiones de público conocimiento, como todo el mundo estuvo cerrado. Bueno, nosotros ya hace dos semanas tenemos abierta nuestra oficina. Tuvimos que ajustarnos a los protocolos para la atención al público y demás. Pero, bueno, lo que es la parte operativa, tanto la planta de agua, la planta de cloaca, las obras en la calle, que estuvieron salvo dos, tres días parados, hasta que nos acomodamos con la contratista para que trabajen con la seguridad correspondiente, tanto para los operarios como para el público en general, el usuario con quien a veces hay que tener contacto. El trabajo de oficina, con puertas cerradas, se mantuvo. Quizás con horario reducido, pero estuvimos trabajando todos los días durante todo este periodo que estuvimos en una cuarentena total. La oficina comercial, en el caso de ustedes, porque no todas las empresas de servicio trabajan igual, ¿no está enviando facturas en estos momentos? Sí, sí, las facturas se enviaron. Lo que pasa que, bueno, como el correo también estuvo cerrado y demás, no se repartieron en tiempo y llegaron con vencimiento. Entonces, hoy lo que estamos teniendo es mucha demanda de gente que viene a actualizar la boleta. En el caso de acá nuestro, solamente las podemos cobrar con débito, con crédito, y no estamos manejando efectivo, y si no, las reimprimimos y las pagan en algún local de estos pagos rápidos, en Rappi Pago, Pago Express, Santa Fe Servicios, me quedo ahí dando vuelta alguna otra. No, está bien, está bien, los servicios de pago como Rappi Pago, etc. Ahora, el tema es, a ver si lo entendemos, la factura fue con recargo, porque en realidad hubo demoras para enviarla, ustedes le rehacen la factura al precio histórico, para que no pague ese recargo, que no fue responsabilidad del usuario. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Le reimprimimos la boleta con el monto original y, bueno, después van y la pagan. Quien tenía adherido a débito automático directamente, se le hizo el débito en el momento y no sufrió ningún recargo ni nada por el estilo. Pero, bueno, todos nos vimos afectados de una u otra forma con todo este tema de la pandemia y, bueno, hubo que adaptarse. Justo las boletas ya habían salido a la calle, fueron retenidas, no se repartieron y, bueno, algunas llegaron, se empezaba a repartir después de la fecha de vencimiento. Bueno, pero bueno, Cañada de Gómez también fue la primera oficina comercial que abrió de la empresa. Tuvimos que trabajar y medio ser el ejemplo para que adopten las medidas otros distritos que, posteriormente, días después, fueron abriendo. Se colocaron las mamparas, el personal con los elementos de seguridad, bueno. ¿Por qué Cañada de Gómez fue la primera, Marcelo? ¿Eso es debido a qué? No, 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 este... No, este, se dio la... se dio así, un poco, este, conseguimos las mamparas y las colocamos antes y cuando creímos conveniente y la parte de seguridad y higiene nuestra nos dijo, está todo ok, abrimos. Y, bueno, otros distritos, por ahí tardaron un poco más en que le hicieran las mamparas, en que se las instalaran. Este, acá las estuvimos instalando nosotros durante el fin de semana y, bueno, este, un lunes no, creo que fue un martes ya directamente que arrancamos, previo el lunes que tuvimos la inspección y lo que hay de que podíamos abrir. Marcelo, sabiendo que ustedes no cortan de todo el servicio, pero que reducen en épocas habituales si hay algún atraso, represión, ¿qué están haciendo en estos momentos si hay atraso en el pago? ¿Hoy no hacen ningún tipo de sanción ustedes en este marco? No, 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 Aguas no está, en este momento no está, si bien sigue la gestión de cobranza, en este momento no se están haciendo, y menos ahora con todo esto, este, ningún tipo de acción, este, de corte o reducción de servicios. Reducción no hay en estos momentos, correcto. No, tampoco hay reducción, porque también estamos ajustados a una ordenanza que emitió la municipalidad por emergencia económica, no sé si recuerda, donde solicitó a todas las empresas de servicio que paremos de hacer cosas. Sí, sí, sí. Ya Aguas, oportunamente, ya había tomado esa decisión anterior a esta ordenanza. No, 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 no.